Me voy a maquillar como Corpse Paint Ni siquiera sé maquillarme, pero vamos a ver Probablemente quede horrible, aquí tengo el maquillaje Solo es blanco y negro Y aquí ella dice que primero, contorno del negro Aunque es mujer, es poser, pero No, es cierto, pero le voy a hacer caso Voy a intentar imitar este, pero no me va a salir perrón Así que primero vamos a poner el negro Vamos a darle la forma a los labios primero Cepillín, güey, cepillín Voy a quitar un poquito los lentes para hacer la forma Van haciendo cosplay de Dui Ah, sí es cierto, güey Vamos a terminar el negro de los ojos Ahí está, ahora nomás pongo el blanco Parece mecánico, es que es de aceite, güey, de aceite Ahora sí puedo hacer TikToks true Sin que tengan sentido Y ahí la gente me escribe Uf, quiero uno de esos Así Ojalá Dios me mande uno así Ya tenemos música true de fondo Listo True Ahora tenemos un stream true Los de TikTok de verdad que se hacen Corpse Pain Con postpunk Contraste Así soy yo de blanco Ni siquiera se puede leer el chat Así, güey, así soy, güey No hay ningún filtro de qué hablas Son envidiosos solo porque son prietos Exactamente, güey Exactamente, güey